Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar donde el viento es amigo, la brisa, un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar Quiero que tu me acompañes mujer, el canto ha manejado mi luz fiel y decirte al oído sin miedo al olvido, mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejando a las olas borrar mi dolor Quiero que tu me acompañes mujer, que compartas conmigo tu vida y después cuando el viento de otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer Hay una chica que es igual pero distinta a los demás La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé dónde viene Y no sé a dónde va, hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, Noelia, Noelia Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va, parece que me vaya. Y luego huye sin hablar, hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia, hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Hace tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé qué será de Noelia. Por la noche la busco en la playa, en el silencio yo grito, ¡Noelia! Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia Noelia No sé qué hará ni si venía Más yo la espero Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas Yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbran mis ojos como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero Y te acercas y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Si un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujad al mar mi barca con un levante otoñal Y dejad que el temporal desguace sus alas blancas Y a mí encerrarme sin duelo entre la playa y el cielo En la madera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor, dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti ¡Gracias! 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 Si estoy viviendo por ti Si estoy viviendo por ti de tu ventana ya la casa está dormida la calle en soledad y yo en la inmensidad con la necesidad de verte entre mis brazos vida mía tu puerta ya se abrió y ya tus manos me acaricían tiernamente y yo con la inquietud que da mi juventud te quiero demostrar que todo este cariño es para siempre amada mía te quiero tanto que sin ti yo no podría sin tu presencia soportar un solo día porque te quiero porque me muero si tú me faltas amada mía te quiero tanto que sin ti yo no podría sin tu presencia soportar un solo día porque te quiero porque me muero si tú me faltas amada mía amada mía te quiero tanto que sin ti yo no podría sin tu presencia soportar un solo día porque te quiero porque me muero si tú me faltas amada mía 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 La gracia que me quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. Cuántas veces yo pensé volver y decirte que de mi amor nada cambió. Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero, día a día sin saber por ti. El beso de ese nuestro amor quedó, muy lejos olvidado para ti. Viviendo en el pasado, aún estoy, aunque todo ya cambió, sé que no te olvidé. Cuántas veces yo pensé volver y decirte que de mi amor nada cambió. Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero, día a día sin saber por ti. Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero, día a día sin saber por ti. Pensé dejar de amarte alguna vez, fue algo tan difícil para mí. Si alguna vez, mi amor, piensas en mí, te presenté al recordar que nunca te olvidé. Cuántas veces yo pensé volver y decirte que de mi amor nada cambió. Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero, día a día sin saber por ti. Cuántas veces yo pensé volver y en la distancia muero, día a día sin saber por ti. Cuántas veces yo pensé volver y en la distancia muero, día a día sin saber por ti. Para vivir, para vivir, se necesita un mundo nuevo descubrir. Para vivir, para vivir, para vivir, por el camino de la vida hay que seguir. Con la esperanza de llegar a ser feliz, aunque dejemos otro amor en el pasado. Para vivir, para vivir, hay tantas cosas que se deben compartir. Tantos momentos que se pueden convivir. Con la esperanza de llegar a ser feliz, con la tibieza del perdón entre las manos. Para vivir, yo necesito de tu amor, para vivir. Para vivir, para vivir, yo necesito tu calor cerca de mí. Para vivir, para vivir, para vivir, para vivir. Para vivir, hay tantas cosas que yo quiero compartir. Para vivir, para llorar, para reír, con la tibieza de tu amor entre mis manos. Para vivir, para vivir, para vivir, para vivir enamorados. Para vivir, por el camino de la vida he de seguir. Con la esperanza de llegar a ser feliz, para vivir hasta morir enamorados. Para vivir yo necesito de tu amor Para vivir, para vivir yo necesito tu calor cerca de mí Para vivir hay tantas cosas que yo quiero compartir Para vivir Por el camino de la vida he de seguir Con la esperanza de llegar a ser feliz Para vivir hasta morir Enamorado Enamorado Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de esos hilos de plata Y esa grasa abdominal Que los eróticos tú saben quitar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años ¿Qué es mejor? Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años ¿Qué es mejor? Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años ¿Qué es mejor? Señora No te lo así de repente Es usted amalgama perfecta En tu experiencia y juventud Señora Señora De las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de su escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora De las cuatro décadas No insista en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde caminan Que las en dueña de cualquier lugar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años ¿Qué es mejor? Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años ¿Qué es mejor? Porque notele usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sin ti hace mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted amalgama perfecta En tu experiencia y juventud Como sueño con usted Señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted ¿Qué es lo que tengo que hacer? Señora Para ver si se enamora Desde diez años menos Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años ¿Qué es mejor? Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años ¿Qué es mejor? Porque notele usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sin ti hace mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora 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 No te lo así de repente Como la aurora Que entre tus cabellos Va pintando el sol Rosa La flor Tu nombre El color La vida Son como tú Rosa Como un romance Que escribió una dama Que me conoció Olor del tiempo Y la nostalgia De antiguas tierras De la magia Del cielo Echó pedazos De la inmensidad Rosa Rosa Atardecer Sobre los rasgos Rielos De mi gran Ciudad Rosa Pensarte un poco Es sentir el gusto De felicidad Rosa Rosa Una canción Que por cual, 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 cual Corre junto a mí Corazón libre Como el viento Esa alegría Lo que siento Como un pirata Robaré Robaré Tus ojos Hoy Rosa Que enciendes Mi ansiedad Porque esta noche Tú no estás La flor Tu nombre El color Y siempre Tú Buscarte solo Solo para preguntarte Hola ¿Cómo estás? Tocarte con el pensamiento Y entre los dos Quemar el tiempo ¿Cuál es la estrella Que ahora estás Mirando tú? Rebelde Dulce Amante Mía Corazón Lleno De poesías La flor Tu nombre El color Y siempre Tú Rosa Del tiempo Y la nostalgia De antiguas Tierras De la magia Del cielo Ocho Pedazos De la inmensidad Número Múnich No No No, 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 no... No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca Que dominan mis antojos y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando Me pienso morir mil veces cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adelante Qué influencia tienen tus labios que cuando me beso entiendo Hacen que me sienta esclavo y amo del universo De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios que cuando me beso entiendo Hacen que me sienta esclavo y amo del universo No has de sufrir si escuchaste mis quince años de alcanza Y ausentes desde las cosas que mi adolescencia fue a soñar Capricho fue que sin querer te preparaba este amor Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzote Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción En chicas que yo conocí ya me algo tuyo yo busqué Y cuando al fin yo te hallé de tu besar ya pude comprender Que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzote Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción Mis manos en tu cintura pero mírame con dulzote Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción La 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 Déjame, no me preguntes dónde iré Ya no me importa cómo he de seguir No me preguntes lo que haré No te di lo mucho o poco que se dar Una caricia un día de un nacer ¿Por qué te quise? ¿Por qué te amaba? Déjame, déjame, yo no sé dónde iré Déjame, no sé si te amo, si te ves Y tengo miedo de quedarme aquí No sé si es tiempo de partir Quédate, afuera el día está tan gris Y tengo ganas de llorar Quédate, no me preguntes si aún te quiero Quédate por ayer y por hoy Quédate, después no sé Quédate, no sé si te amo, si te he amado Y tengo miedo de quedarme aquí No sé si es tiempo de partir Quédate, afuera el día está tan gris Y tengo ganas de llorar Quédate, no me preguntes lo que haré Quédate, quedate, quedate Quédate, no sé si te amo, si te amé Y tengo miedo, y tengo miedo de quedarme aquí No sé si es tiempo de partir Me gusta esa chica, me gustan sus modos Ella tiene todo, me gusta su andar Con su pelo al viento y su piel quemada Tiene una mirada que es sensacional Siempre me sonríes, carita tramposa Yo le digo cosas y ella le da igual Me gusta esa chica, yo no sé su nombre Ni tampoco a dónde tan deprisa va Cada vez que pasa le digo un piropo Me tiene tan loco, ya no puedo más Siempre me sonríes, carita tramposa Yo le digo cosas y ella le da igual Yo le digo cosas y ella le da igual Me gusta esa chica, yo no sé su nombre Ni tampoco a dónde tan deprisa va Con su pelo al viento y su piel quemada Tiene una mirada que es sensacional Dices que vives pensando tan solo en hacerme feliz Y que darías la vida si fuera preciso por mí Que si no estoy a tu lado las cosas no tienen valor Y que no hay en el mundo un amor parecido a mi amor Ahora dímelo delante de ella, no me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella, si todo esto es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella, deja ya de fingir Créeme una vez más Dímelo delante de ella, que así no voy a seguir Ahora dímelo delante de ella Sabes muy bien que por ti yo he cambiado mi forma de ser Y que he llegado a hacer cosas que no había hecho hasta ayer Que no soy más que el reflejo de aquello que tú quieres ver Y que a mi lado tendrás todo cuanto tú quieras tener Hoy ha llegado el momento de darle un lugar a mi amor Deja ya esas palabras y si es que aún te queda valor Ahora dímelo delante de ella, no me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella, si todo esto es verdad Aquello se terminó Aquello se terminó Dímelo delante de ella, deja ya de fingir Créeme una vez más Dímelo delante de ella, que así no voy a seguir Ahora dímelo delante de ella, no me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella, si todo esto es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella, si todo esto es verdad Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te querías. Abrázame como si fuera la primera vez, como si me quisieras, igual que ayer, abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, me empezaste a amar y yo te di mi vida. Si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás, en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te querías. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras, igual que ayer, abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar, la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas. Si tú te vas, si tú te vas, se irá contigo el tiempo y mi mejor edad, te seguiré queriendo cada día más, te esperaré a que vuelvas, si te vas. Como poder saber si te amo, si la vida que llevamos, No nos da tiempo a pensar, no nos da tiempo a pensar, cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no estás. Extraños parecemos, por lo que pasa siempre, entre tu amor y el mío, así no puede ser. Demos un corte a todo, un nuevo amanecer, cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no estás. Música Extraños parecemos, por lo que pasa siempre, entre tu amor y el mío, así no puede ser. Demos un corte a todo, un nuevo amanecer, cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no estás. Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, En su mundo, su ciudad, piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, Algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol, libre como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y saber lo que es al fin la libertad. Música Con su amor por bandera se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó, la voz que le llamó, y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Música Sobre su pecho flores carmesí, brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y saber lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. ¡Oh, oh, oh! Que podía encontrar el recuerdo fugaz de una noche de amor Allí estaba en un papel en que yo lo envolví Su color carmecín se borró con los años Y pensé cuán loco fui al perder este amor Que tal vez no merecí y ahora es una religión Un mesión de su cabello A un conservo para mí Un mesión de su cabello Que por fin encontré Un mesión de su cabello Que desde hoy veneraré Para dejar mi corazón Vivir en paz con la ilusión De que su amor recobraré Y sentir la emoción de sufrir y querer Recordando el ayer que no puede volver Y era un hada creer Y el milagro esperar De volver a nacer Y volverla a encontrar Un mesión de su cabello A un conservo para mí Un mesión de su cabello Que por fin encontré Un mesión de su cabello Que desde hoy veneraré Para dejar mi corazón Vivir en paz con la ilusión De que su amor recobraré La ley, 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 Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo pasajes Las de tecuelas de un traje, me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minifalda El escote en su espalda, llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía, ven qué pantorrillas Yo vi un poco más Eran las 140, zigzagueaban reformas Me dijo, me llamo Norma Mientras cruzaba la pierna Saco un cigarro extraño, de esos que te dan risa Le ofrecí fuego de prisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quién llora Me dijo por un tipo Que se cree que el corrico Puede venir a engañarme Lo que hay usted por amores Debe de levantarse Me dije Cuente con un servidor Si lo que quiere es vengarse Y me sonrió Y me sonrió Me pregunté Me pregunté Me pregunté Me pregunté No vi besando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé Lo sé por su facha Lo sé por su facha Me sonreía en el espejo Y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo embañado Me dijo Doble esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa Para qué describir Lo que hicimos en la alfombra Si vas a corresumir Que le besé hasta la sombra Y un poco más Oiga No se siente usted tan sola Sufro Aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados De las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo Vente conmigo Que sepa No estoy sola Si son el pelo una cola Fuimos al bar donde estaban Entramos precisamente Él abrazaba a una chica Mira si es grande el destino Y Buenos Aires es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero coincide con su mujer En el horario Y esmero Me pregunté Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi Siempre a las diez Y en el mismo Lugar Brindo por nosotros